Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en los mejores, en los mejores, mis tiempos, mis señores, vamos allá, cuidado, 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 a los bien. ¡Atención, Maracolía! ¡Coleta, Concha! ¡Un acabado enorme! ¡Vaya a aceptar y levantar un toro en una primera, espectaculares! ¡Revela el hermoso Pikachu de Villanueva! ¡Revéntate, muchachos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un acabado enorme! ¡Vaya a aceptar y levantar un toro en una primera, espectaculares! ¡Revela el hermoso Pikachu de Villanueva! ¡Levanta, muchachos! ¡Pikachu de Villanueva! ¡Qué jugada! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vamos, cabezones! ¡Con la sangre nueva! ¡Con la sangre de la Ciencia! ¡Se llama Gerardo Pequeno! ¡Se lo va a ver! ¡Señor Pequeno! ¡Señor Pequeno! ¡Aquí allá de ustedes! ¡Una vuelta! ¡Es el muchacho de la Ciencia! ¡Aquí allá de la Ciencia! ¡Con este abrazo! ¡Es el muchacho de la Ciencia! ¡Vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Pepalo! ¡Vamos, Pepalo! ¡Vamos, Pepalo! ¡Vamos, Pepalo! ¡Vamos, Pepalo! ¡Veamos, Pepalo! ¡Vo sales a la misión de la Ciencia! ¡Venga, venga! Si usted quiere que el muchacho alegre siga en la gran final, dígalo con su aplauso. Si usted quiere que el duende de Jalisco pase a la gran final, dígalo con su aplauso. Indiscutiblemente hay un campeón, señor, se llama muchacho alegre de Vaquero Bronco, de Bolivia, Michoacán, México. Y señor, ¡venga el aplauso, mi público! ¡Venga, un aplauso! Si dieron el resto de la vida, por aquí nos veremos próximamente. Ese aplauso para todos ustedes. Quédense, íbanse. Quédense saludarla, quédense saludarla. Quédense saludarla. Él prometió 5 mil, él prometió 5 mil, ahí está contando. A ver, cuéntele, porque el dinero y los mitotes son para contar. Se dice, ahí le va. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el aplauso fuerte del público que se oiga para el amigo Hugo Figueroa. Sí, señor. De parte de la empresa, cuéntele. Uno, dos, se hacen 7 mil. Regálamele fuerte el aplauso a este gran jinete, señores. ¡Que se oiga con ganas! Aparte de su paga, ¿eh? Aparte. Este es un premio extra. Aparte de su paga. ¡Qué cabrón! Queremos agradecer de parte de la empresa. Antes no se hacía el sorteo en el centro de ruedas. Escogían los jinetes allá atrás, las corraletas. Hoy lo están haciendo. Queremos agradecer de parte de la gente de Sirimbo al señor Hugo Figueroa por dejar que se haga el sorteo en el centro de ruedas. Por dejar que cada toro le toque al jinete en suerte. Como ustedes, ¿a quién le toque? Eso es algo que se está viendo ya novedoso por aquí en las poblaciones y lo están haciendo muy bien, señores organizadores. Mil gracias a todos los amigos camarógrafos. Mil gracias a todos.